Los jóvenes de Envigado este miércoles 28 de septiembre se tomarán las principales calles de la ciudad señorial en el ciclopaseo nocturno Jóvenes en Bicicleta. Este tendrá su punto de partida en el Polideportivo Sur de Envigado a las 6.30 de la tarde. Vamos a invitarlos esta semana a la cicla nocturna de la juventud en marco de las fiestas de la juventud. Una recomendación es muy importante, vamos a utilizar cascos, guantes, las luces, delanteras y traseras y la propia hidratación para que disfruten de este recorrido. El deporte, la recreación y el sano esparcimiento continúan siendo parte de la agenda de la semana en homenaje a las juventudes en Envigado. No te pierdas ninguna de las actividades programadas en este festival donde se reconocen los jóvenes desde su identidad, expresión y acción. Juntos sumamos por Envigado.